Me voy a arreglar un asunto. Yo pienso que es tiempo de parar. Es mejor separarnos ahora que estamos arriba a esperar a que Bronco acabe de terminar con nuestra amistad, con nuestra salud, con nuestras familias. Muchachos, por favor, hagan su lado. No, no, no. ¡Gordo! ¡No te pasa, gordo! ¡Gordo!